Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Y pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mía usted no es Pero qué necesidad, para qué tantos problemas, me tomo la libertad de hacer, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar, así sin pena Pero qué necesidad, para qué tantos problemas, mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ella me aprena Pero mientras llega el día, me imagino de que es mía, y más le amo cada vez Y aprovecha el tiempo y vida, y a su amor, aunque a escondidas, no tengamos ya que ver Eso te va a salvar Sé muy bien que su papá, más nada me pedirán, que me deje de querer Muchas noches rezará, día a día le dirán, que eso que hacer no está bien Pero qué necesidad, para qué tantos problemas, me tomo la libertad de hacer, de estar, de estar, de ir, de amar, de hablar, así sin pena Pero qué necesidad, para qué tantos problemas, mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ella me aprena Y quizás hasta que arranque, me lleve para allá, la tristeza de una vez Señor Daño yo no le hago al verle, con amarle, con tenerle, más que un daño le hago un bien Y pero qué necesidad, para qué tantos problemas, me tomo la libertad de hacer, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar, así sin pena Pero qué necesidad, para qué tantos problemas, mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ella me aprena Uy Uy ¡Aquí, guapa! Raí guardá Raí guardá Raí guardá